Jamie Spears no es más conservadora. Después de 13 años de ese infierno que ha vivido como ella lo ha escrito, ¿no? Como todos los que hemos seguido este caso con lupa, pues sabíamos que el día de hoy había una audiencia al respecto del caso de Britney Spears. Que el 23 de junio pasado, pues fueron a la corte y fue la primera vez que Britney Spears dio unas declaraciones fuertes, tajantes, contundentes y expuso públicamente todo lo que le estaba sucediendo, ¿no? Gracias a esto, la juez Brenda Penny, quien es la que está llevando su caso, pues decidió que Britney Spears, si bien no le quitaron la tutela, decidió que podía contratar a su propio abogado para que la defendiera. Y ella contrató a Matthew Rosengart, quien después de 13 años pidiendo cambiar de abogado al menos, pues no se lo habían permitido y en esta ocasión, después de estas declaraciones fuertes y contundentes, como les digo, pues le permitieron cambiar de abogado. Una vez que ya tiene este nuevo abogado, pidió la destitución del papá de Britney Spears como tutor y en la corte el día de hoy lo escribió como un hombre tóxico, abusivo y cruel, ¿no? Rosengart acusó a Jamie Spears de poner un dispositivo de audio en el cuarto de Britney Spears y esto lo sacaron en el documental de Controlling Big Britney, donde hay testimonios de gente muy cercana a Britney Spears que colaboró con ella durante esta tutela. Entonces, basándose en este documental, el abogado dio estas declaraciones. Jamie Spears es no longer a conservador. Jamie Spears has been suspended and he will be formally removed shortly. Jamie Spears and others are going to face even more serious ramifications. Si bien ya me aventé como dos o tres reseñas acerca de este documental, no, no he tenido tiempo de verlo, pero espero ya el día de hoy por fin verlo y traerles el resumen si este lo amerita, que creo que sí, porque está dando mucho de qué hablar, ¿no? También se pidió que se tenga una transición ordenada. Esto lo pidió Britney Spears y la transición va a ser de 40 días. Actualmente, el contador público John Zabazzabel es quien fue designado como tutor temporal de Britney Spears. Britney Spears no participó en la audiencia el día de hoy, ni siquiera de manera virtual, y la jueza Brenda Penny aceptó que el papá de Britney Spears por fin fuera destituido. Si bien el papá de Britney Spears está siendo destituido, sí va a ser investigado por todo lo que sucedió en estos 13 años de tutela, y si efectivamente hubo abuso, robo de dinero y todo esto que se ha manejado, pues va a pagar, ¿no? Cosa que les decía en el en vivo del día de ayer, una cosa es destituirlo, otra cosa es disolver la tutela como él quería y que él renunciara como él quería. Es muy diferente como figuras legales y por eso el abogado Britney Spears pedía que lo destituyeran. Una vez que lo destituyen, ya pueden abrir una investigación en su contra, ¿no? Como era de esperarse, pues claro que el internet explotó, literal explotó de felicidad, porque después de 13 años de este infierno que vivió Britney Spears, pues por fin destituyeron a su papá, y también el mundo del internet está pidiendo que investiguen a la hermanita Jamie Lynn, ya que quieren saber de dónde salieron los 3 millones de dólares para el pago de su departamento en Miami, ¿no? Porque pues desde hace bastante tiempo ella está retirada del mundo del espectáculo, así es de que pues a algunos les suena muy sospechoso, ¿no? Y como Britney Spears dijo que toda su familia debería estar en la cárcel, bueno pues 2 más 2 son 4, ¿no? Así es de que aquí les dejo algunos de los comentarios. Britney Spears aún no es libre. La audiencia de finalización está programada para el 12 de noviembre y ninguna de las partes se ha puesto. En otras palabras, el camino para poner fin a la tutela de Britney Spears es muy claro, y en un futuro muy muy cercano. Triunfa la verdad, hoy ha sucedido un paso trascendental. Jamie Spears ha sido suspendido como tutor de Britney, pero aún no termina la tutela. La decisión sobre el fin de la tutela se dará en otra audiencia, tal vez antes de diciembre. Ya casi, free Britney, seguimos. El abogado de Britney Spears, Matthew Rosengart, declaró ante los fans que la próxima audiencia será el 12 de noviembre. ¿Qué buscarán? Que Britney se libere totalmente de la tutela legal. News. La jueza Penny escuchó y decidió suspender a Jamie Spears de la tutela de Britney Spears con efecto inmediato. La audiencia finalizará la tutela, se llevará a cabo pronto. Video exacto cuando los fans apostados en los tribunales se enteran de la noticia. El abogado de Britney cayendo a la audiencia con una valija llena de archivos, literalmente. Dijo, ¿la liberamos o la liberamos? ¡Qué señor! No, mi amor, solo fue suspendido su papá en el cargo que representaba como tutor de Britney. Aún faltan revisiones y otra audiencia para verificar el retiro de la tutela. Ella va a tener un tutor por menos de dos meses que fue aprobado por su abogado, mientras que investigan al padre de Britney Spears hasta la próxima audiencia. Él tiene que entregar papeles de todos estos años. Es un tiempo para investigarlo a fondo y reunir la evidencia. Muchos fanáticos le dan crédito al especial de The New York Times Presence Framing Britney Spears, estrenado en febrero, por haber ayudado a llevar la situación de Britney a una audiencia masiva. Netflix y CNN también han emitido documentales centrados en el caso. ¡Hermanas! Vamos a festejar que el padre de Britney ha dejado de tener la tutela sobre ella y esperamos lo mejor para que la próxima audiencia se deshaga totalmente de esta. No es libre, la tutela se mantiene en su lugar, pero su papá fue suspendido como tutor de su patrimonio. Alguien más entrará a controlar la herencia de Britney. Se espera discutir la finalización de la tutela en una próxima audiencia. Estoy tan feliz por lo que pasó en la audiencia de Britney hoy. Cada vez falta menos para que goce de su plena libertad. Y bueno, si bien con esta situación Britney aún no es libre, o sea, la tutela no se ha acabado, porque como bien se los dije, destituyeron al papá de Britney Spears, pero pusieron a un tutor temporal. Esperemos que sí sea un tutor temporal, literal, y que el 12 de noviembre de este año por fin le den su liberación total, pero sin que eso se quede impune, sin disolver totalmente la tutela, para que se quede abierta la investigación en todos los involucrados y pues los que tengan que pagar, que paguen, ¿no? Porque, como les digo, pues este caso al haberse vuelto tan mediático, qué bueno que sucedió, para que nadie más se le ocurra hacerle algo como eso a algún familiar, ¿no? O a nadie, aunque no sea tu familiar, ¿no? Pero bueno, como siempre les digo, esta es mi opinión. Por favor, déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan al respecto. Bueno, pues esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalabers, por favor, suscríbanse a este canal, porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama.